Hola, soy Roberto Gora, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Master Trainer de HLX, Trainer Oficial de TRX para España, Master Trainer de Ironcast y Especialista en el Atramiento de la Fuerza con herramientas poco mencionales. Dentro de los grupos de ejercicios que podemos encontrar con el saco volar tenemos los movimientos balísticos o inerciales y los isocinéticos. Los movimientos balísticos o inerciales son todos aquellos que aprovechan el impulso inicial y la inercia del movimiento. El primer bloque de ejercicios balísticos o inerciales que vamos a ver es el de los balanujeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El segundo grupo de ejercicios balísticos que vamos a ver es en movimientos circulares. Gracias por ver el video.